¿Qué tal todos? Bienvenidos al Kirkley Stadium. Aquí estamos ya preparados para lo que esperamos sea un lindo partido. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Quimpes, quienes habla Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. Argentina contra Argentina. Y Fernando, juntarse para ver un espectáculo del fútbol, eso ya es una alegría fenomenal. Y por eso acá está. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez. El cuti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Messi saldrá con Ángel Di María como extremos. Y arriba atacan con Julián Álvarez. Ha tocado la albiceleite, se pone en marcha el partido. La albiceleite, se pone en marcha el partido. La albiceleite. La albiceleite, se pone en marcha el partido. Nahuel Molina. Leo Messi. Enzo Fernández. Leorel Andrés Mesín Álvarez la tiene Van Callister Julián Álvarez ¡Gol! ¡Gol! Apenas comenzamos todo esto Ya abrieron el marcador 1-0 Vamos a ver Gol de vuelta ¡Por favor! ¡Qué golazo! Hay que festejar Vamos Aplauden Aplauden Argentina que saca Y a ver si pueden responder Del gol que han concedido Cristian Romero Avanza Cuña Rodrigo de Paul Aquí está Nico Tamendi Ahora Rodrigo de Paul Cristian Romero Cuti Romero Aquí está Nico Tamendi Pierde la balona Cuña La tiene ahí para darle Enzo Cuti Romero Ahí tiene el Cout La pelota La tiene Messi Cristian Romero Ojo que la tiene Romero Enzo Fernández La tiene el huevo Cuña Otamendi Nahuel Molina El balón de Otamendi Marco Sacuña Ojo que la tiene Romero Ojo que la tiene Romero Leo Messi Otamendi Enzo Otamendi Enzo Fernández El balón de Otamendi Enzo Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul Enzo Fernández El balón de Otamendi Otamendi La han recuperado bien Y ojo con la zona en la que lo hace Entrar se le hizo más fácil Que la tabla del uno Ahí se viene ¡Gol! ¡Gol! Se pone dos arriba Este partido Lo tienen de su lado Y con esto la pizarra Dos a cero Otamendi Rodrigo de Paul Enzo Acuña Enzo Fernández Nahuel Molina Nahuel Molina Enzo Marcos Acuña Enzo Fernández Ahora Rodrigo de Paul Leonel Andrés Messi Otamendi 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 Ahora Rodrigo de Paul Otamendi Ojo que la tiene Romero Nahuel Molina Rodrigo de Paul Enzo Ahora Rodrigo de Paul Aquí está Nicotamendi Ángel Di María Guti Romero Guti Romero Nahuel Molina Macalister Enzo Fernández Ojo que la tiene Romero Macalister Otamendi Ahora Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul Nahuel Molina Ojo con la que se viene Caetano Libre Argentino Ángel Di María Macalister Macalister La tiene de Paul Hasta ahí una más Llegó el ataque Messi pasa adelante Le extiende el alfombro roja Enzo Leo Messi Aquí está Nico Otamendi Enzo Fernández Enzo La tiene el huevo Acuña Otamendi Nahuel Molina Enzo Fernández Avanza Acuña Acuña Macalister Pelota regalada por Argentina Julian Álvarez Di María Mira como llegó ahí No vas a robar la pelota Ángel Di María Macalister Fueron volando Los primeros 45 minutos El segundo tiempo Se pone ya en marcha Y nos ponemos las pilas Como lo tiene que hacer Argentina Que está perdiendo Por una diferencia Bastante importante Que da tiempo Y hay talento En este equipo En este equipo Al Biceleste Ha robado muy bien El valor abajo Otamendi Otamendi Y lamentablemente Y lamentablemente La jugada que no prospera Esto termina el gol La tiene el gol La tiene el gol La tiene el huevo Acuña Enzo Fernández Nahuel Molina Enzo Avanza Acuña Avanza Acuña Acuña Otamendi Enzo Fernández Julián Álvarez Enzo Enzo Otamendi Di María McAllister Ojo que la tiene Ramiro Nahuel Molina Enzo Otamendi De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Leo Messi Julián Álvarez Ahora Lionel Andrés Messi Acá está Leo Messi McAllister La tiene el huevo Acuña Pasa la bocha De nuevo Con Acuña Avanza Acuña Marcos Acuña Argentina Que regala la pelota Bien pasado Este valor Acá hay peligro Hay un rebote claro Julián Álvarez Es toda De Di María Ahí va Alexis McAllister El pase que le llega Messi Viene Rodrigo De Paul La tiene De Paul Acá está Leo Messi Ahí va Alexis McAllister Otamendi Nahuel Molina Otamendi Avanza Acuña Otamendi Cuti Romero Enzo Nahuel Molina Con ella El pase que le llega Messi Ha recuperado La pelota Argentina Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Angelito Di María Angelito lo mete La picó Gol Oso Formidable Definición Mágica Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor Bueno nos ha demostrado Este jugador La capacidad Que tiene De conectar La pelota Tal y como venía Y a una distancia Mínima Para definir Un golazo Espectacular Y esto Que no va a terminar Todavía Cuatro a cero Enzo Fernández Nahuel Molina Aquí está Nicotamendi Enzo Ojo Que la tiene Romero Rodrigo De Paul Ya no tiene La pelota Argentina Ahí cuenta Con apoyo McAllister Hay recorte Valeria Un respiro De alivio Tras esta Recuperación McAllister Enzo Julian Alvarez Pelota otra vez Para Argentina McAllister La santerita De vinil Están detectando La presencia De una contra Por acá Pero la defensa Corte Se avance Julián Alvarez La mueve Julián Alvarez Angelito El balón de María De la de María De la de María Aquí está Inzo Fernández Se terminó Se terminó Se terminó el partido Argentina No pudo Y a partir de ahora Habrá que atenerse A las consecuencias La verdad La verdad Que no estuviera A la altura Del partido El equipo contrario Hizo lo que quiso Y ha sido Un fuerte golpe Para ellos Este Lo podemos ir subiendo Ya a uno De los mejores partidos Que ha jugado Julián Alvarez En su carrera Excepcional Desempeño Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Ha toccado La albicelina